¡Hola! Si tu estas clara de huevo que uno suena en Viena Que yo tengo el timón en la mano Es que yo puedo hacer lo que yo quiera Es que yo tengo el timón en la mano Yo puedo doblar para que yo quiera Es que yo puedo hacer esto Es que yo puedo hacer esto Es que yo tengo el timón Va a ser una psicopatata Incontrol idioma No te hagas Pa' que tú te declaras de nuevo Pa' que tú te declaras de nuevo Con Nipo Iron Knight Yo arriba y tú abajo 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 Como yo, no gata, no se busca, no tiene pollo, no tiene mujeres Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Exactamente en esa área donde usted levanta el pie derecho, para los lados Te vas ahí, que como quieras son mis fanáticos, te voy a ayudar, te voy a dar rating El que dice que yo soy haitiano, sitúa en Patuá Guachupale, búgale bensé, guachupale, laigate mi razón Guachupale, búgale bensé, blanquete mamá u pao Yo arriba, y tú abajo, yo arriba, y tú abajo, yo arriba y tú abajo, y tú abajo, y tú abajo Blanquete mi mamá u pao Blanquete mi mamá u pao Uh, ah, ustedes no hacen nada Uh, ah, ustedes no hacen nada Uh, uh, ah, ustedes no hacen nada 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 ¡Gracias por ver el video!